Eh, Loisa, eh, Loisa, eh, Loisa, eh, estábamos en la parada de un colectivo y vos me decías ahí viene el 60 Bartolo, ahí viene el 60 y no tengo monedas y yo te daba para que tenga, para que tenga Ay la risa al final me mata O será que los otros programas, si Bartolo Beto, Beto Beto, 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 cuando me vas a llevar a Bendita TV con la rubia Maglietti y la negra Gorocito me hago una partusa marmolada que ni te cuento, Beto Ya me dame, por favor